El Monumental ICDR Canal 2, ya estamos en México, hacemos un repaso con algunos de los chicos que ya llegaron acá, algunos desde el sábado, otros ingresaron al territorio mexicano el día de ayer, aquí nos vemos un grupo, ellos van para las pirámides, me cuentan, ¿cuál es su nombre? Germán Barrantes, Diatillo 6, nosotros vamos hoy para... hay un grupo que va para las pirámides, nosotros ingresamos el sábado, entonces vamos para otro lado, para Taxco y Cuernavaca, es otro tour diferente, pero todos estamos acá inmersos en lo que es el partido, eso es lo que estamos esperando, con ansias, y a ver si podemos cuando menos sacar un empate, ¿verdad? ¿Valió la pena, a pesar de la derrota ya, viajar aquí a México? Sí, mire, yo soy Luis Apuy, de Cañas, soy el amuleto de buena suerte de la selección, cuando acompañé a la selección Honduras ganamos, y estuve en México, cuando en el Aztecaso ganamos también, así que vamos a ganar 2 a 1, la última vez, como le digo, soy el amuleto de buena suerte y vamos a ganar 2 a 1. ¿Cuál es su nombre? Juan Luis Mora, de Retana, yo soy de Cruz de San Parado, llegué ayer en la noche, y ahí esperamos, a eso lo animo a ganar, a apoyar, hermano, y que viva Costa Rica. ¿Cuál es su nombre, caballero? Gerardo Calvo, vengo de San Parados, y venimos a apoyar a la selección, esperamos un gane 1 a 0, y los mexicanos están un poco picados, de hace 11 años, se acuerdan, en el Aztecaso, y todavía a ellos no se les olvida. ¿Y usted, caballero? Carlos Valorante, para servirle. ¿Ya compró ahorita el Cruz Azul? Sí, 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 hace un par de días estoy aquí, entonces, para... ¿Y usted qué espera el partido mañana? Con suerte, ojalá, podamos sacarle un empate, ¿verdad? Yo espero que jueguen, por lo menos, tácticamente, que se pare mejor, ¿verdad? Y que logren contener a la avalancha de México y, tal vez, una guava. Muchas gracias. Bueno, aquí los vemos. Hay un grupo de 110 chicos en este hotel. Prácticamente todo el hotel está repleto de costarricenses, y se estima más de 3.000 estarán mañana en el Estadio Azteca para apoyar a la selección. Así que, es la información desde el Ciudad de México, precisamente, muy cerca de la Zona Rosa, Hotel Premier, en donde se ubican muchísimos de los costarricenses que están apoyando a la selección en este partido ante México.